Cuando día a día vamos pasando y estamos en casa sin salir, no debemos ver ni a nuestros hijos, ni con los amigos debatir. Cuando no puedes ni ir al cine, ni siquiera al parque a pasear, me acuerdo de nuestro sanitario día y noche trabajando sin cesar. Resistiré metido en nuestra casa, solo saldré para aquello que sea fundamental, porque así ayudamos a toda nuestra gente que nos atiende a todas horas sin siquiera descansar. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los embates que este virus va a traer, pero saldremos todos juntos adelante. Resistiré, resistiré. Pero en casa.